Hola a todos, yo soy Jenny, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien Y bueno, en el video de hoy uno de ustedes me recomendó O sea, últimamente estoy viendo mucho sus recomendaciones Así que comentenme acá abajo a qué otros videos quieren que yo reaccione Y próximamente quizás se los suba Y aquí en Petit Comité Ustedes tienen las recomendaciones más asombrosas del mundo No dejan de asombrarme, de impactarme, de volverme loca Sigan así Y bueno, como les venía diciendo Uno de ustedes me recomendó este video Que era el hermano inhabil de Lionel Messi Y yo, siendo una fanática lejana del fútbol Porque no lo veo mucho Sé quién es Messi y sí, sí lo ubico Y me gusta ver sus noticias de vez en cuando No me mate Me dio mucha curiosidad para ver de qué se trata Porque me estaban comentando mucho que es muy cómico Que me iba a gustar, que es gracioso, que es divertida Y todas esas palabras a mí me atrapan Ustedes ya me tienen cuando me dicen eso Cuando me dicen, mira, te lo vas a disfrutar Esto te va a caer bien, míratelo Y yo ahí voy saltando Disculpen si ando un poquito más imperactiva Quizá fue por el café que me tomé Bueno, volviendo al tema Vamos a ver el día de hoy este video A ver qué tal Es un tipo de humor argentino Si no estoy mal Pero como siempre recuerda que puedes suscribirse a mi canal En el botoncito de allá abajo que dice Suscribirse para que esta familia siga creciendo más y más También recuerda activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cuando yo subo video Y sin más nada que decir, comencemos El es el hermano De Leonel Leonel Ay, qué bonita su figurita Ay, es él La corte de nuevo, la corte de la lora Juan Carlos Ay, no Ay, no Ay, no No, pero qué groseros, los dos. Son vecinos y no se llevan bien. Ay, no. Ay, no. ¿Qué pasa, Juan Carlos Messi? Préstico. Para vos, amor. Una sorpresa que no te preparé. ¿Vos qué? Sí. Todo para vos. ¿Alucinaste vos? Obvio. Sí. Ayudame a hacer las ensaladas. Ay, qué lindo. Una cena romántica. Igualmente, amor. La puta que lo parió. Esta canción me encanta. Ahí está. Es que su cara es muy graciosa. No, es un menito, una criatura. No, 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 no. Mirá cómo me desafíes, hijo de puta. Lo voy a matar. Mirálo, mirálo. Quédate tranquilo. Calmate. Mira, se está riendo la pelota. ¿Te das cuenta? La pelota, la pelota. Mira, se está riendo la señora. Ja, ja, ja. Mira, se está riendo la señora. Mira, el hermano. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es el burro? Después me ha dado las pajas ¿Pero por qué me sacas fotos a mi mujer? ¡Ay, ve! ¡Qué horror! ¡Qué de lo urtivo! ¡Que apenas pude caminar! ¡Soy yo! La chica se está riendo ¡Bien! ¡Que me hizo batalla! ¡Toma! ¡Qué destinos tan, 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 tan pacíficos! ¿Qué es el burro? Sí, ya sé, pero no sé si Te diste cuenta de que... No, los chicos están en el colegio ¿Qué es ese burro? ¿Qué es ese burro? ¿Qué es ese burro? ¿Se puede fijar? ¿Qué es ese burro? ¿Cómo dejarlo? ¡Mierda! Una parrilla Un submésil El hermano Inábil De Leonel Minamín Minamín Arran Un patrilla Sí, me lo digo ¿Cómo? Con dejar comer, tenés podrido No te aguanto más ¿A vos te hablo, che? A ver, a ver, suba bien Está bien acompañado el hombre ¿Qué tal, descula? Son las dos de la tarde Las dos de la tarde Las dos de la tarde Asados, chica Música ¿Qué piensas? ¿Todo te molesta? Si estoy con chicas te molesta Si tiro la pelota a tu lado te molesta Si salgo tu mujer te molesta Te voy a matar Toma, comete esto monstruo, ve a ver Ay no, siempre anda lanzando Ay no hagas eso Que pime No hay por onda que te venga bien Debería decir algo, apaga la música Y apaga la parrilla, se acabó esto Hola, molinito, le pide el agua en la parrilla Vení a comer ya, tengo los caras de acá Ah, no te animás, eh Te voy a matar, te voy a matar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te voy a matar, te voy a... Ay no Es Mario Suárez El hermano mellizo de Luis El hermano mellizo Argentina 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 Parece un poco mucho Un poco mucho La cervecita no picadita Mariano 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 Juanca El hermano melliza El hermano mellizo de mi Vamos a ver Vamos a ganar Vamos, vamos A ganar Esta barra No te espera No te necesita No te gusta ¡Vamos, caral! Mi chéverá El hermano mellizo de la pelota Háberá en el partido, tranquilo Por favor Unita abola en silencio Se pelea el chéverá ¿Vos estás tomando el whisky? Tiene razón ¿Dónde van sus ojos? No ¿Qué haces? ¡Qué hermosa escrita! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay no! ¡Vamos a ver el partido! ¡Vamos a ver el chasis! ¡Vamos a ver el chasis! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¿Cómo te estás? ¡Qué horror! ¡La hija de buena madre! ¡Ella me provoca! ¿Qué quiere que haga? ¿Qué? ¡Ya! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí me dejan! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Lo provocó? ¿Qué pasó? Esto no puede acabar así. Le cortan la inspiración tan buena que está el episodio y termina así de sospeto. ¡No! No puede ser. Aquí me falta información. Me falta capítulos. Si quieren que sigan viendo más episodios porque me imagino, creo yo que hay más. Coméntamelo acá en los comentarios y próximamente les subiré ese video y si quieren que siga subiendo otras partes déjenme muchos likes y así yo sabré que quieren seguir viendo más capítulos de esta serie. Pero la verdad que sí estuvo muy bueno, estuvo muy gracioso. Este Juan Carlos Messi, el hermano Inavis de Lionel Messi. Tiene lo suyo personaje muy interesante muy divertido, muy intenso. Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y los haya entretenido. Si fue así, no vienes regalame un like. También recuerda que puedes suscribirte a mi canal, el botoncito de allá abajo que dice suscribirte para que esta familia siga creciendo más y más. Aquí abajito en la cajita de descripción te vas a dejar mis redes sociales por si gusta y quieres seguirme, mandame un mensajito, prestarme en contacto ustedes y yo. No olvides que los quiero mucho, mucho, mucho pero muchote y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Chau.